¿Qué es la identificación de los riesgos? Aquí lo que vamos a empezar a ver es sobre cada escenario de amenaza que hemos visto, es ahora cómo vamos a identificar cómo la organización se va a ver impactada por esos escenarios. Entonces, esta situación es en realidad la consecuencia de la amenaza, lo que ocurre, estos impactos, si la amenaza se materializa sobre nuestros escenarios. Entonces, se debe documentar al menos una consecuencia, pero pueden documentarse todas las consecuencias que ustedes encuentren. Y bueno, aquí también hay que poner atención y retomar la información del paso 5, que fue cómo este escenario afectaría a la divulgación, a la modificación, a la destrucción y a la interrupción, para con base en eso, con base en cómo nos va a afectar, vamos a poder asignar los impactos. Vamos a poder decir, como es una destrucción, pues es un impacto muy alto, ¿no? Y en dónde me impacta en todas estas áreas de impacto que vimos en el paso 1, ¿se acuerdan? En todos los criterios de reputación, confianza, en financiero, en productividad. Hay que identificar, pero quizás si es solamente a lo mejor una interrupción, quizás nuestros impactos vayan siendo menores. Esto lo determinan ustedes, pero hay que tener en cuenta, por eso está completo nuestra amenaza cuando decimos hacia dónde va a haber la afectación. Entonces, estas hay que tenerlas en cuenta. Y en nuestro ejemplo, en nuestro escenario, nos preguntamos cuáles son las consecuencias para la organización o el daño del activo de información como resultado de la salida y violación de los requisitos de seguridad. Bueno, ¿qué tenemos? Pues que la información relacionada con un incidente de seguridad se conoce públicamente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? En cuanto a nuestra área de preocupación, creo que era reputación, si no mal recuerdo, ahorita la revisamos. Y dijimos que si se conoce el incidente públicamente, era una calificación alta, ¿sí? Que a su vez corresponde con una calificación cuantitativa de número de 3. También tenemos otra consecuencia, que es el incumplimiento del requisito de confidencialidad establecido en un artículo de la ley federal que genera una multa de X cantidad de dinero. Esta cantidad de dinero se va directamente hacia, se puede ir hacia multas y penas legales, por ejemplo, en nuestra serie de criterios que ya hemos revisado. Y también probablemente dependiendo de la cantidad establecida, de la cantidad que se tuviera que pagar por esa multa hipotética, ya sería bajo, medio o alto. Entonces, estas son nuestras consecuencias que estamos encontrando. Gracias.